Y ya estamos en contacto con nuestro primer entrevistado de hoy, es el Dr. Matías Ariadne Sousa, es un médico especialista en enfermedades infecciosas, y con él queremos charlar sobre, bueno, el tema omnipresente de todos los medios, el tema de la pandemia del COVID-19, la situación que estamos atravesando, cuáles son las perspectivas, desde su mirada de especialista en el tema. Matías, te agradecemos mucho el contacto, te saludamos Oscar Melo y Oscar Castellucci. ¿Qué tal? ¿Cómo hablan? Buen día. Buen día. Matías, ayer hubo en el informe diario de la pandemia que va del ministerio, incluso desde hoy a la mañana, una especie de pequeña baja en términos de carpeño infectado. ¿Tienes alguna señal de algo que se haya verificado esta pequeña baja en términos de 2.000 infectados a 1.500? ¿O simplemente obedece una cuestión de que, como dicen algunos especialistas, los domingos hay como información más reventada y nos vamos a encontrar con una sorpresa en los datos de hoy y de mañana? Bueno, mirá, te cuento. La verdad es que sí, sábado y domingo generalmente y los días feriados a veces puede tardar un poco la información en llegar. Obviamente es un solo dato. Hay que ver la tendencia. La tendencia de la semana pasada, del lunes al viernes, fue en aumento. La verdad es que nosotros lo que pensamos es que va a seguir en aumento, lamentablemente, la tendencia. Y obviamente esto tiene que ver con el relajamiento de las medidas, todo lo que sería el AMBA, con respecto al aislamiento social. Así que sí, pensamos que en sí es un dato aislado ese, que obviamente la tendencia, hay que verla hoy y mañana, como es, pero seguramente va a seguir aumentando. María, ¿cómo ves desde vos te dedicaste a este tema, estás en la primera línea también de trabajo, la situación del personal sanitario en este contexto? Ayer nos enteramos última hora del fallecimiento de un enfermero en el hospital de Rivadavia y, bueno, también se está replicando aquí algo que ha sucedido en el mundo, ¿no? Esas personas que están en la primera línea son también víctimas de la pandemia y, ¿cómo vingulaste este hecho a este aflojamiento que hay en la realidad de las condiciones del aislamiento? Que es obvio, tenés que salir a la calle y te das cuenta que eso sucede, ¿no? Sí, mira, el tema del recurso humano, bueno, yo estoy en PAM y sí, estamos trabajando hace tiempo con lo que es recurso humano, lo que es geriátrico y la verdad que sí, a nivel mundial es un tema que complica todo lo que es los pacientes, el personal infectado, perdón, que se convierte en paciente de COVID. Es un tema complicado a nivel mundial, nosotros no estamos aislados de eso, incluso con las medidas de aislamiento y los elementos de protección personal que uno puede llegar a tener, pero en sí es una cuestión también de relajamiento individual, en lo que estamos viendo muchas veces que en los hospitales, bueno, los que estamos en seguimiento nosotros, tienen todos los elementos de protección personal, hablo de los de PAM y después, obviamente, Ciudad de Buenos Aires o cada jurisdicción o en cuestiones en el ámbito privado ya, en eso no puedo opinar, pero en lo que es todo lo que sería PAM y nosotros desde el primer momento hicimos todos los protocolos y dejamos, como se dice, el tema de los elementos de protección personal como una presencia, por lo cual todos nuestros trabajadores tienen elementos de protección personal y el tema es que el momento donde uno se relaja, que es algo normal eso, porque no hay una infección dentro de la sala general, sino es cuando uno se relaja, cuando va a comer con el personal, con los compañeros o cuando va a fumar, ese es el principal problema que estamos viviendo desde hace más o menos 3-4 semanas en el ámbito hospitalario. Relajamiento general, lamentablemente también esto ayuda a que el personal de salud se relaje, que lo vea como algo normal, porque hay hospitales que ya tienen más de 100 o 150 casos desde el inicio de la pandemia y la verdad que cuando uno tiene miedo, al principio se cuida y después cuando se empieza ya a conocer la enfermedad se relaja y ahí es cuando uno baja la defensa. Así que sí, es un tema complicado. En Argentina tenemos alrededor de un 16, entre un 14 y un 16% de afectación de los trabajadores de la salud. A nivel global obviamente cada provincia tiene su particularidad y el AMBA lo mismo. Así que es un tema complicado que hay que ir trabajándolo. Nosotros estuvimos en contacto también con Italia, con España, hablando y ellos en un momento llegaron a trabajar a un 40% de su capacidad de recurso humano. Esperemos no llegar a eso, pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para cuidar a los trabajadores. Matías, Oscar Marlos te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Oscar? ¿Todo bien? Bien, Matías, mira, quería leerte rápidamente, leernos a todos, un texto que leías bien en Face, que dice, no sabes lo difícil que es tener el equipo puesto. Te dice, no te toques la cara, es difícil. El puente de la nariz te duele por el ajuste del barbijo. El filtro del número 95 te raspa el mentón y está aficiante. Así que es mejor no hablar, respira, respiras tu propio aire caliente, si hablas hace un efecto aspirativo. Te genera tos, no podés poner el fuego porque tenés la máscara, toses adentro del barbijo. Arriba tenés tus propios anteojos antiparras que distorsionan con la máscara que se empaña. La máscara te pincha a la frente. La cofia se desliza el pelo. Bueno, dice, las botas son más grandes que tus zapatos se traban, se enganchan. Los guantes te hacen transpirar las manos. Habla todo eso, es una tortura. Dice, ¿tanto esfuerzo para esto? Dice, ¿tener todo este equipo encima es necesario? Me pregunto, ¿es necesario que todos salgan a correr? Dice, ¿es necesaria esta multitud en la calle? ¿Es necesario o indispensable con todo el sacrificio que venimos haciendo hacer esto? Dice, vengan y pónganse el equipo en las horas. Este equipo, sí, es necesario. ¿Tu ropa de 100 es necesaria? Pónganse en un equipo y después hablemos. Y sí, sí, esto es lo que estás diciendo, eso sí. La verdad que los elementos de protección personal generan hasta molestia, el barbijo, la antiparra que generalmente tiene que estar apretado. Si uno tiene el barbijo en el N95, es más apretado todavía. Y obviamente que también lo que sería el camisolín genera calor, transpiración, malestar. Son elementos fundamentales para bajar la probabilidad de transmisión. Porque uno, aunque haga todo esto, por ahí se puede llegar a equivocar, se toca la cara y puede contagiarse. Pero la idea es bajar la probabilidad a una probabilidad casi nula de transmisión dentro del equipo de salud. Y obviamente que ir a correr no es una necesidad, me parece, de que lo vemos nosotros tan fundamental como, obviamente, hay otros comercios que por ahí con los protocolos se podrían ir abriendo, pero la verdad que ir a correr no es una necesidad en absoluto. Nosotros cuando vimos ese día, creo que hace ya hace una semana, que vimos que salían todos a correr en Palermo, bueno, en Parque Centenario, Parque Chocabuco también, Parque Sabera, toda esa zona, vimos que no había que estar todos a correr. Y lo que estamos viendo ahora es ese aumento de la transmisión. Y la verdad que es innecesario tanto esfuerzo por una cuestión que obviamente uno comprende que el aislamiento y la cuarentena es una molestia, nos molesta a todos, a todos nos molesta. La verdad que a mí me molestaría más que mi viejo, mi vieja o alguno de mis hermanos esté en terapia intensiva. La verdad que lo que se está haciendo desde el Gobierno Nacional con esto de las aperturas de más de 2.000 camas, apertura de hospitales en tiempo de récord, PAMI lo mismo, o sea, tanto el esfuerzo económico, personal, que se está haciendo del sistema de salud por una necesidad subjetiva que tienen algunas personas, me parece que es innecesario. Sí, Pablo, tenías una pregunta para cerrarle, agradecemos mucho a Matías, los minutos que nos dedicó. Saludos, Pablo. Sí, Matías, una recomendación, digamos, siempre de los espectólogos que se repiten, pero en vez de que es necesario insistir, hay que seguir haciendo lo que, ¿qué cosas seguir haciendo, básicamente? Distanciamiento social, sí, entender que lamentablemente hasta que no tengamos vacuna la vida no va a ser como antes, así que distanciamiento social, usar barbijo dentro de las instituciones de salud, tapabocas en la calle, lavarse las manos cuando uno entra a algún negocio, cuando sale del negocio, cuando entra a la casa. La verdad son medidas puntuales, sencillas, pero bueno, hay que hacerlas. Y obviamente cuando uno tiene algún tipo de sintomatología, consultar a emergencia, consultar al médico por teléfono, síntomas como fiebre o tos, o dificultad respiratoria, o pérdida de gusto, o pérdida del olfato, que eso se ve mucho también en los pacientes jóvenes. Hay que consultar, hay que quedarse en la casa, si uno tiene dudas, preferible consultar. Hay una política ahora mucho más agresiva de testeo, tanto a los pacientes sintomáticos como a los contactos estrechos, así que están las capacidades para hacerlo, por lo cual se está empezando a testear más. Pero lo principal de todo es esto, el distanciamiento, lavado de manos y el uso del barrijo. Bueno, Matías, le agradecemos mucho estos minutos, y bueno, te dejamos seguir en tu primera línea de trabajo. Gracias por atendernos. Gracias. Gracias.